Frases de agradecimiento del libro de la gratitud Agradezco tener paz en mi corazón, en mi hogar y en todo lo que me rodea Doy gracias porque en mí se expresa toda la sabiduría y la belleza del universo Agradezco tener paz en mi corazón, en mi hogar y en todo lo que me rodea Da las gracias de corazón por cada instante de tu vida Doy las gracias por estar consciente de mi poder creador y de tener la posibilidad de cambiar mi destino Estoy realmente agradecido por todas las personas y circunstancias que llenan de dicha en mi vida Doy las gracias porque todo en mi vida llega siempre, fácilmente y sin esfuerzo Existe un poder en mí más grande que el universo mismo Para revivar esa fuerza interior debo vivir en armonía con el amor y la gratitud Estoy realmente agradecido por saber que tan solo usando mi imaginación puedo atraer a mi vida todo lo que imagine Mi inagotable poder para amar no conoce límites, gracias Doy gracias pues mi mente es una fuente inagotable de posibilidades a las cuales puedo recurrir en cualquier situación y sin esfuerzo alguno Dar las gracias de corazón es el secreto para convertir tus sueños en realidad ¡Gracias! ¡Gracias!